Avance número 4. Mejora tus soft skills para impactar las ventas digitales. Ya las hemos identificado, sabemos su importancia, pero ¿cómo las desarrollas? He recogido las soft skills en un cuadro. El primer paso es que te autoevalúes. Suena muy raro, ¿verdad? Te quiero facilitar el proceso. Por eso aquí, en esta tercera columna, he puesto Pregúntate. Quiero que reflexiones sobre estas preguntas y te des una evaluación. De 0 a 100. Te voy a dar un ejemplo. ¿Usas datos para responder a preguntas del negocio? ¿Buscas información siempre? ¿Utilizas más el instinto? ¿Manejas cantidades de información significativa de forma habitual? Todas esas preguntas, sí, no, a veces, mucho, poco, te van a dar una radiografía. Y en base a eso, quiero que aquí, en tu puntuación, marques de 0 a 100 cómo de fuerte te ves en esa habilidad. ¿Vale? Lo vas a hacer con las 6 habilidades. En segundo lugar, las vas a listar. Y quiero que empieces por aquellas que te ves por debajo de 50. Porque creo que el primer objetivo es hacerte un profesional redondo. Estoy seguro que tienes habilidades muy fuertes de estas. Pero quiero que limes aquellas donde estás igual un poquito más atrás. ¿Vale? En tercer lugar, ¿cómo mejoramos? ¿Cuál es el proceso? Bien, ¿recuerdas la clase cuando decía que el aprendizaje, el grueso, la mayoría, era ejecutando? Es ahí donde nos vamos a centrar. ¿Eres analítico? Bien, aprende ejecutando. Aquí he puesto algunas ideas relacionadas con el negocio. Analiza áreas que no funcionan bien. Busca nuevas tendencias. Bueno, arma una propuesta y preséntala. Algo que te va a exponer a ese problema, a la capacidad de análisis. Y de ahí vas a crecer. ¿Vale? Pueden ser, idealmente, áreas del negocio. Pues para que impactes al negocio e impactes a tu habilidad. Eso es el ideal. Pero si no, también es posible que lo hagas con cosas más personales. Después te invito también, en tercera columna, a que leas y escuches. La formación teórica, un 10% más o menos de todo el proceso. Busca podcast, busca libros, audioguías, en fin. Cualquier cosa que te pueda ayudar a la capacidad analítica, a desarrollarla. Toda esa teoría también te va a sumar valor y te va a impactar en el otro área, en la ejecución. Finalmente, pregunta a otros. Hay gente muy buena. Pregúntales feedback. Oye, ¿cómo harías tú en esta situación? ¿Cómo la impactarías? ¿Cómo la afrontarías? ¿Vale? Usa el feedback de otros, el coaching de otros. Ese es el tercer área de aprendizaje. Con todo esto, ¿qué quiero que hagas? Un plan a seis meses con unas dos, tres acciones para mejorar esa habilidad. Una vez tengas eso, imprímitelo. Tenlo cerca. Y luego ponte una alarma. Y visítalo. En dos meses. ¿Estás haciendo lo que te habías propuesto? Y luego, en seis meses. ¿Estás haciendo lo que te habías propuesto? Sí. Auto-evalúate. ¿Crees que has mejorado? En vez de ser 30 puntos de capacidad analítica, tienes 50. Percibe que cambias. Percibe que evolucionas. Mira, yo te quiero decir que este ejercicio es un ejercicio que es un marco de reflexión, donde tú vas a poner actuaciones, donde yo estoy encantado de verlas y echarte una mano, pero lo principal es que lo hagas tú. Y sobre todo, que lo mantengas en el tiempo. Tú eres el responsable de tu carrera profesional. Y es aquí donde tienes que dar ese paso de responsabilidad y tomar acción. Percibida. Percibida. Gracias.